Una delegación de Quetzaltenango en la rama de natación recientemente participó en una competencia internacional que se realizó en Comitán en el vecino país México, en donde los miembros del equipo de la categoría infantil comprendidas dentro de las edades de 5 a 16 años lograron el primer lugar por equipos, sumando en su totalidad 62 medallas, y donde es una buena cosecha de precios doradas de parte de los niños de esta asociación. El responsable de este grupo de niños habla acerca de los logros que también se consiguieron en esta competencia, donde se destaca la conquista de varios campeonatos en diferentes categorías por edades. Aparte de primer lugar por equipos, campeonato en 7 y 8, tercer lugar en 5 y 6, subcampeonato en 7 años hombres, subcampeonato en 11 y 12, 13 y 14, y campeón en niñas de 15 y 16. De lo que se puede mencionar en esta disciplina deportiva es el tema de un equipo de nadadores chivos que se encuentran en Puerto Rico, donde compiten en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Sesdecán. Otra de las asociaciones que consiguió destacar, pero esta vez en el ámbito nacional, fue la Delegación Chiva de Karate, que logró un tercer lugar en los recién pasados Juegos Escolares organizados por la Dirección General de Educación Física. El equipo de Quetzaltenango destacó en esta competencia realizada en la ciudad capital la semana recién pasada. Una de las integrantes del equipo que participó en dicho evento manifestó el agrado de poder conseguir un tercer puesto por equipos en esta disciplina deportiva. Además, esta delegación cuenta con elementos que integran la selección nacional, donde también vieron acción en una competencia centroamericana realizada en El Salvador, donde también los chivos vieron acción en dicha competencia. Me siento muy contenta porque ya estoy participando en la categoría de adultos, es un poquito más fuerte, pero le doy gracias a Dios porque trajimos buenas medallas para Quetzaltenango. Estuve participando contra mi hermana, con Estefany Huertas, ella trajo primer lugar en Kumite y yo trajo segundo lugar, entre las dos logramos sacar a las demás participantes. El entrenador de esta disciplina y encargado de este grupo de atletas tocó el tema de lo satisfactorio del fruto en cuanto al trabajo realizado en el primer semestre del año, donde manifestó que aún queda mucho por hacer. Tenemos dos eventos fuertes todavía durante este semestre, que tenemos escuinta en el mes de octubre y tenemos el evento fuerte para nosotros aquí que va a ser Quetzaltenango, que va a ser en el mes de septiembre, primero Dios, ya que vamos a hacer sede o locales verdad y tenemos que representar dignamente a Quetzaltenango. Este equipo continuará trabajando ya que aún le quedan dos competencias más importantes en el resto del año, que buscarán poder consolidarse como una de las asociaciones más fuertes del país en la disciplina de karate. Este martes, jugadores, entrenadores de antaño y amigos cercanos brindaron un homenaje póstumo a uno de los muchos personajes destacados del deporte quetzalteco. Se trata de Mario Arribillaga, quien fuera entrenador de básquetbol, además de miembro del equipo quetzalteco campeón nacional en la década de los ochenta. Además del homenaje, se celebró una misa en su honor donde personas que lo conocían y compañeros de equipo recordaron a este destacado personaje. Muchos tuvimos el orgullo de participar con él en estos equipos y hoy le estamos dando la despedida, pues creemos de la manera que él se merece. Le hicimos un homenaje póstumo en el gimnasio quetzalteco, con la presencia de jugadores, entrenadores, directivos y también de la municipalidad de Quetzaltenango, que rindió un homenaje a través de un acuerdo municipal y pues ahora acompañándolo con la familia hasta su última morada. Uno de los entrenadores más reconocidos en el ámbito del básquetbol chivo también recordó al desaparecido jugador. Lo maravilloso de Arribiaga era que era un hombre que compartía hasta su comida, aun cuando él era un hombre bastante alto y que ahora sí que para alimentarse era grande y sin embargo él siempre daba la mitad para sus compañeros, ayudaba con su carrito, era un hombre maravilloso. La muerte del entrenador y jugador del básquetbol quetzalteco, que en varias ocasiones fue campeón nacional fue a raíz de problemas cardíacos.